Mañana te llamaré. Estoy preocupado por Rogelio. Muy preocupado. Hasta mañana. Espera. Gregorio. ¿Qué está pasando? No es lógico. Gregorio tiene un problema. Que no es precisamente Rogelio. ¿Algún mal negocio te puso así? Sí, sí. Eso es un pésimo negocio. Alguien me cobra sus lágrimas y quiere que le pague oro por ellas. Solo las lágrimas de una mujer pueden valer oro. No, no. No es lo que tú piensas. No hay una sola mujer que pueda interponerse entre tú y yo. Y menos aún cuando nos casaremos el sábado en la mañana. Este sábado. ¿Este sábado tan pronto? Exactamente. Tú lo pediste. Y nos casaremos el sábado y viajaremos a Europa esa misma noche. Sí, es una buena idea. Estupenda idea. Nos alejaremos de todo. Gregorio, no estamos huyendo de nada. Simplemente es nuestro viaje de luna de miel. ¿O estamos huyendo de algo? No, no, no. De nada. No tengo de qué huir. Te lo aseguro. Calienta la cena. Quiero comer mi plato favorito. Así me gusta, mi amor. ¿Será capaz, Andrea, de aprovechar mi ausencia para decirlo todo? ¿Será capaz? Es mi madre. Murió cuando éramos muy niños. Siento no haberla conocido. Linda mujer. Y linda hija. Oye, ¿tienes coche? No. Acabo de venderlo. Estoy esperando que me entreguen uno que compré. ¿Por qué? Para dar una vuelta. El mío será el taller. ¿Qué no te agrada estar aquí? Tu casa es maravillosa. Sí, más o menos. En Acapulco tenemos un departamento divino. ¿Tú vas siguiendo Acapulco? No. Bueno, prefiero ir a Puerto Vallarta y tengo unos amigos que me prestan un condominio. Marcos, ¿dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? Me falta un semestre para recibirme de administrador de empresas. Igual que mi hermano. Me gustaría conocerlo. Sí, lo conocerás. Así que Tintoretto es un pariente pobre tuyo, ¿no? Mira, mira, la verdad es que no somos parientes. Su padre es empleado del mío. Mi padre es arquitecto. Le daba trabajo al papá de Paulina y Tintoretto y a ellos le decían tío a mi papá. Eso es todo. Atenas, ya llegaron tus hermanos. ¿Por qué no vinieron a cenar? Adrián, ven. Él es Marcos, un amigo. Me falta un semestre para ser como tú, un administrador de empresas. Vaya, ¿no encontraste otra carrera mejor? Es la que más me gusta. Y él es Aldo, mi hermano menor. Hola. Vamos a poner algo de música, ¿no? Vamos. Permiso. Con permiso, con permiso. Tía, ¿regresó papá? No, ¿por qué? No sé. Lo vi mal, algo le pasaba. Parece que la culpable es una mujer. La de Francia. Ay, estoy viendo mi telenovela y no quiero perderla. Tía, quiero que me digas todo lo que sepas acerca de ella. No sé nada de esa mujer. Nada. Nada. Seguimos por aquí, pasamos a Italia, luego Yugoslavia, Alemania, regresamos a Suiza, los Alpes, luego la Costa Azul, París y Londres y después al Medio Oriente. ¿Podemos llegar al Japón? Sí, 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 lo que quieras, Magdalena, está bien. Oye, ¿Rogelio se encargará de todos tus negocios? ¿Rogelio? Dios mío, Rogelio. ¿Qué pasa? ¿Está enfermo? No, 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 es que quedé de llamarlo. No, 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 mejor dicho de verlo en su casa. Que espere. En la agencia de turismo dijeron que me tendrá los pasajes. ¿Puedo decirles que manden la cuenta a tu oficina? Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Bueno, me voy. Gregorio, es nuestra luna de miel, ¿no me has dicho si te gusta el recorrido que elegí? Lo que tú hagas está bien hecho, Magdalena, está bien hecho. Además, será una sorpresa para mí. Gregorio, no hemos hablado de los invitados ni de dónde haremos la fiesta. En mi casa, mira, tú encárgate de todo e invita a quien quieras. Será una fiesta íntima. ¿Íntima? Yo había soñado con una gran recepción. Bueno, lo siento, querida. Mañana te llamaré. Estoy preocupado por Rogelio, ¿eh? Muy preocupado, hasta mañana. Espera. Gregorio. ¿Qué está pasando? No es lógico. Gregorio tiene un problema, que no es precisamente Rogelio. Hola, Armando. Quiero hablar con mi tía Alfonsina. Sí, es urgente. Es una bella melodía para soñar. Sí, me gusta. Pues a tu hermano le dio sueño. Es que a él no le gusta bailar. Bueno, creo que ya es tarde. No hables. Bailemos. Me gustas, Atenas. Me gustas muchísimo. ¿Yo te agrado o no? ¿No? Creo que sí. Tienes algo que me atrae. Creo que sería fácil perder la cabeza por ti. Gracias por todo, tía. No, no temas. Estoy tranquila. Buenas noches. Esa mujer. ¿Quién diablos puede ser que lo puso tan nervioso? Fue un rato muy agradable. Espero que me llames. Por supuesto que sí. Marcos. ¿Tienes teléfono? Sí, pero acabo de cambiarme. Y no recuerdo el número. Se los voy a traer mañana. Gracias. Y no le digas a Tintoretto que estuviste aquí. Ay, ¿por qué no? Bueno, ¿qué, temes que se ponga celoso? ¿Celoso? ¿De qué te ríes? ¿Que le dije un chiste o qué? No, no. De nada, Marcos. De nada. ¿No te ibas? Te acompaño, ¿no? Bien. ¡Algo! Espera. ¿Por qué te quedaste aquí todo el rato? ¿Te estás vigilando? Sí. Ni Adrián ni a mí nos gustó tu amigo. Buenas noches. Mira, Aldo. No vas a meterte con mis amigos ni Adrián tampoco. Ya soy mayor de edad y no voy a tolerar que tú te metas en mi vida, Aldo. Eres menor que yo y no tienes ningún derecho a ponerte a... ¡Escúchame! ¡Algo! Eso es todo. Ah, un agua mineral también, por favor. Lo más rápido posible, señor. Se lo voy a agradecer mucho. Yo necesito ver a mis hijos a solas. ¿Pero cómo? ¿Usted? Perdón. Estoy buscando a Gregorio. ¿Y no le parece impertinente venir a preguntar si Gregorio está aquí? ¿No le parece además que no debe usted entrometerse en asuntos privados? Tiene usted razón, señora. Perdón. Espere un momento. No se vaya todavía. ¿Sólo venía usted a preguntar por Gregorio? Bueno, sí y no. Pase. Gracias. Es muy amable después de mi tontería. Yo no sé por qué razón siento simpatía por usted, Rogelio. Pero entiéndame bien. Solo simpatía. Sí. Comprendo. Adelante, por favor. Déjelo ahí, si es tan amable. ¿Firma? Gracias. Pero siéntese, siéntese, por favor. Le invito a la mitad de mi sándwich. Solo tengo agua mineral. ¿O desea usted alguna otra cosa? No. Nada, gracias. Pero vamos, sí, váse. La verdad es que yo no tengo mucha hambre. ¿No prefiere que vayamos al restaurante? No, no, muchas gracias. Yo esperaba acostarme temprano, estoy muy cansada. Como usted guste. ¿Realmente esperaba encontrar aquí a Gregorio? No, quería verla a usted. No, quería verla a usted.